Buen día a todos en el siguiente tutorial aprenderemos a crear una presentación en Prezi bueno antes que nada debemos tener una cuenta ya creada en Prezi que bueno es muy sencilla de crear y que lo pueden hacer directamente en prezi.com una vez que hayamos iniciado a sesión en Prezi lo primero que hay que hacer es crear un nuevo Prezi haciendo clic directamente sobre esta opción nuevo Prezi esperamos que cargue va a tardar un poco dependiendo de la conexión de internet que se tiene lo primero que nos va a mostrar es elegir tu plantilla como ven hay varias categorías de plantilla bueno los últimos los que han sido recientemente creados tenemos acá si queremos buscar otro tipo de plantillas podemos elegir cualquiera de estas en mi caso yo voy a usar por ejemplo la que se tiene acá la que dice Subway no solo es para fines del ejemplo entonces yo elijo la plantilla y hago clic en usar plantilla también tengo la opción de iniciar precio en blanco siempre y cuando ya se tenga conocimientos un poco intermedios del uso de Prezi yo les recomiendo utilizar esta opción de usar plantilla como ven la plantilla ya me da una estructura definida que acá están cada marco se llama así a las estructuras que trabajan en Prezi en Powerpoint son diapositivas y acá son marcos acá en esta opción de la de la parte superior izquierda yo puedo agregar marcos diferentes tipos de marcos en corchete en círculo rectángulo o invisibles y acá tengo la vista de esos marcos no si yo paso de una u otra puedo ir navegando sobre los marcos que están ya creados directamente cuando hemos elegido la plantilla si quiero volver a la vista general hago clic en primer marco que más puedo hacer en Prezi a ver inicialmente le pondré asignar un título no por ejemplo mi primer Prezi simplemente le hago clic y escribo directamente no acá puedo elegir que sea de tipo título subtítulo cuerpo etcétera en este caso va a ser tipo título también le puedo definir un color por ejemplo naranja un tipo de letra o un tipo de fuente hay muchas realidad si por ejemplo esta de acá y también puedo ponerle incluso que esté con color de fondo resaltado como resaltado haciendo dos veces clic vuelvo a la edición o también sin resaltado puedo poner que tenga viñetas que esté centrado por la izquierda al medio justificado o a la derecha en este caso lo voy a dejar al medio puedo agregar sangrías también y bien estas son las opciones de edición de texto del Prezi acá en la pestaña de insertar en el menú de insertar yo puedo agregar imágenes símbolos videos de youtube puedo definir mis herramientas que más uso acá en favoritos para que se cree como que un acceso directo puedo elegir diseños, dibujo de flecha, rotulador, agregar música de fondo, agregar incluso archivos de pdf o de powerpoint que yo tenga ya creados acá en personalizar yo puedo definir otro contraste de fondo o de plantilla que ya he creado puedo hacer algunas alteraciones de color por ejemplo yo voy a elegir acá otro que sea un poco más oscuro sí pero lo voy a dejar acá en el clear qué más puedo hacer acá también puedo elegir un color de relleno también puedo elegir un archivo de imagen que yo pueda tener podemos elegir una imagen etcétera entonces vamos a comenzar a crear algún ejemplo sencillo del uso de Prezi por ejemplo ya tengo mi título entonces vamos a pasar al siguiente marco para definir qué contenido puede ir acá aprendiendo a usar Prezi le puedo definir un tipo, título, subtítulo, cuerpo en este caso va a ser un subtítulo puedo aumentar o reducir el tamaño del texto es como cambiar el tamaño de la fuente al igual le puedo asignar un color y le puedo alinear a la izquierda acá en este caso voy a insertar una imagen acá tengo dos opciones insertar imágenes desde mi ordenador o si no buscar directamente desde internet siempre y cuando tengo una conexión por ejemplo voy a buscar Prezi presiono enter y utilice el navegador de Google obviamente entonces acá me da todos los resultados por ejemplo yo voy a utilizar este de acá hago dos veces clic para que se agregue para que se cargue la imagen y como ven ya tengo agregado mi primera imagen acá en esta sección bueno me daba para ponerle un texto pero lo voy a dejar así a esta imagen también se le puede hacer algunas modificaciones como por ejemplo poner algún tipo de efectos hago clic en efectos acá hay tres categorías si le hago clic ahí en realzar tengo tres opciones más que esté en HD para que se vea un poco más definida la imagen que se ilumine ahí retoques de color en este caso solamente le voy a poner que esté en alta definición y aplicar que más efectos bueno cambio de contraste de imagen por ejemplo voy a elegir este este de acá por ejemplo voy a elegir esto de Laguna para aplicar puedo también ponerle un marco en este caso no lo voy a aplicar ninguno pero ahí es opción voy a cancelar y voy a guardar la imagen con los cambios realizados si yo desea agregar un texto adicional simplemente hago dos veces clic acá le pongo menos pasos y esto lo puedo mover con la manito también le puedo aumentar o disminuir elijo el tercer marco acá yo podría agregar otro subtítulo puedo también cambiar el mismo color voy a alinear a la izquierda y en este caso acá bueno esto no lo voy a utilizar entonces lo borro en insertar voy a agregar un tipo de símbolo y forma y acá tengo varias categorías de estilos yo puedo ir explorando por ejemplo para prezis para prezis claros oscuro simple blanco simple fotografía dibujada preciosa grabadas sticker formas por ejemplo acá en dibujada yo puedo encontrar un conjunto determinado de formas las cuales los puedo utilizar por ejemplo desde utilizar este calendario simplemente lo arrastro o dos veces clic le puedo agrandar un poco y ya queda definido bien que más puedo hacer en prezis entonces vamos a pasar al siguiente marco y acá vamos a hacer lo mismo paso 2 vamos igual a cambiar el mismo color y que esté alineado a la izquierda también esto lo voy a borrar y vamos a insertar acá un video de youtube o sea acá tengo que pegar el enlace se le hago clic en insertar y ya tengo como que embebido un video de youtube de mi primer prezis vamos a pasar para este otro marco en este caso vamos a insertar diseño esto de diseños son como los diseños predefinidos ya que tenemos en en powerpoint acá tiene algo similar no tenemos marco de tipo marco único y marco múltiple por ejemplo yo voy a usar uno solamente de marco único es como si estuviera insertando un un submarco no dentro de mi marco original para mover el orden de la secuencia simplemente yo podría arrastrar de un lugar hacia otro no para establecer el orden al inicio o sino después del que he ido creando bien entonces yo voy a ir este marco y acá tengo esta opción como que dice reemplazar la imagen ahora vamos a reemplazar por otra por ejemplo voy a utilizar solamente la primera si esperamos que caiga un momento ya se ha sustituido la imagen ahora podemos poner algo de ejemplo de prezi para finalizar vamos a aprender a agregarle una ruta a una imagen que básicamente es como que hacerle un zoom no para ver el detalle de la imagen en este caso vamos a insertar una imagen pero desde nuestro computador seleccionamos la imagen localizamos la imagen y le hacemos clic en abrir esperamos a que se procese como les mencionaba agregar una ruta a una imagen es como hacerle un zoom para ver el detalle que contiene esa imagen para eso hacemos clic derecho sobre la imagen ya insertada y elegimos la opción agregar a ruta como ven se crea una especie de anexo a esta imagen lo cual lo vamos a mover acá y si vamos directamente sobre esa imagen hacerle o agregar una ruta a una imagen es como hacerle un zoom donde yo puedo contemplar un poco más el detalle de la imagen una recomendación para esto la imagen tiene que estar en alta resolución en HD también podemos editar la secuencia en la que se muestra el orden de las imágenes por ejemplo hacemos clic directamente sobre esta opción de editar ruta y acá podríamos editar la ruta es decir la secuencia en la que se están mostrando las imágenes para definir el orden en el que se va a pasar de un marco a otro por ejemplo acá los números nos indican el orden si yo tal vez quisiera cambiarle el orden en vez que pase al 8 se pase tal vez a otro marco simplemente arrastro hacia donde yo desearía cambiar el orden para salir de la edición de ruta simplemente le hago clic nuevamente en editar ruta si yo desearía previsualizar mi presentación acá hay una opción en la parte superior derecha de presentar y acá tengo unos iconos de navegación por ejemplo hago clic a la derecha y se muestra la siguiente presentación o siguiente marco otra vez otra vez y ya queda definido mi presentación eso sería todo por esta ocasión hasta una siguiente oportunidad Universidad Continental el poder del conocimiento en esta ocasión espacá assumed la él Gracias.